La bailarina. A Elena siempre le había gustado bailar. De niña daba vueltas por su habitación con su música favorita de fondo. Cuando se hizo mayor, su amor por la danza aumentó y supo que quería convertirlo en su trabajo. Para conseguirlo se esforzó mucho. Tomaba clases cada vez que podía, practicaba muchas horas e incluso coreografiaba sus propias rutinas. Pero por mucho que mejorara, nunca le parecía suficiente. El sueño de Elena era formar parte del prestigioso equipo de danza de su universidad. Llevaba años intentándolo, pero siempre se quedaba corta. Pero se negaba a rendirse. Sabía que era su vocación y estaba decidida a conseguirlo. Este año decidió probar algo nuevo. Empezó a tomar clases particulares con un prestigioso profesor de danza y a perfeccionar su técnica. También empezó a incorporar su propio estilo a sus actuaciones, asegurándose de destacar entre los demás. Por fin llegó el día de las pruebas. Elena estaba nerviosa, pero también preparada. Subió al escenario y puso todo su corazón en su actuación. Mientras bailaba, sentía que los jueces empezaban a mirarla y supo que era su momento de brillar. Tras la actuación, los jueces anunciaron los resultados. Elena contuvo la respiración mientras decían los nombres de los bailarines que habían entrado en el equipo. Y entonces dijeron su nombre. Elena no se lo podía creer. Por fin lo había conseguido y sabía que era solo el principio de su camino como bailarina. A partir de ese día, Elena trabajó aún más duro, esforzándose constantemente para ser la mejor bailarina posible. Y sabía que independientemente de los retos que tuviera por delante, siempre contaría con el apoyo de su equipo de danza.